En el programa de hoy quiero contarte cómo hemos resuelto este proyecto. Teníamos muchas variantes, una ventana en la parte de atrás, necesitábamos también una zona para las torres y por supuesto queríamos terminar girando con una península y una barra. Quiero que te quedes conmigo y veamos paso a paso todo este proyecto. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye y quizá has llegado hasta aquí, hasta el canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena porque creo que estás en el lugar adecuado. Quiero decirte que en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram tienes fotos de todos los programas, de todos los proyectos que estás viendo en estos programas en alta calidad para que te puedas inspirar. Pero si con toda esa información que recibes no consigues diseñar esa cocina que te gusta, que te enamora, nadie da con la tecla. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos echar una mano. Te he dejado abajo en el primer comentario toda la información y si pinchas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y vamos a ver un proyecto que ahora que se ve diseñado, que se ve terminado, queda bonito, queda armónico. Pero ¿cuánto tuvimos que pensar para organizar todas estas piezas? Estamos en una estancia que en la parte de atrás mide un metro noventa. Como puedes ver casi casi de lado a lado de mis brazos. Cuatro metros con noventa desde la ventana hasta donde termina la península. Pero mucho cuidado porque había una escalera, puertas y hay que dejar como este tránsito. Estamos en una vivienda unifamiliar donde se podía elegir que este tabique continuara y poder aislar la cocina del resto de la estancia. Pero nuestros clientes decidieron unirla. Un salón cocina. A mí me gusta mucho porque siempre lo digo, es donde las familias pasan la vida, donde las parejas hablan y donde los hijos le cuentan el día a sus padres en estos espacios tan abiertos. Una configuración de módulos bajos con una pata de 10 centímetros y un mueble de 78 centímetros de alto. Vamos a ver una puerta, un frente en blanco mate. La parte superior, una madera roble natural que llega nueva a nuestras vidas. Es algo que no habíamos visto apenas en el canal, salvo en algún par de proyectos y que estoy seguro de que vamos a empezar a ir viendo poco a poco. Un paquete completo de electrodomésticos de Balai en cristal blanco. Vamos a poder observar cómo combina el cristal blanco con el mate y veremos también una campana en cristal. Hacía ya varios programas que no grabábamos una campana como estas. Quiero enseñaros también lo bonita que ha quedado esta península y daros todas las medidas de este proyecto. Así que si os parece, vamos a arrancar paso a paso y quiero que me acompañéis para ir viendo este proyecto al completo. Quería comenzar explicándoos cómo es la zona de muebles bajos en este proyecto de cocina, pero antes me gustaría darle la bienvenida a un nuevo programa a Estela que le da voz a los comentarios y nos acompaña siempre durante todos los programas haciéndonos preguntas súper interesantes. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, pues encantada de poder acompañaros un nuevo programa y poder ser la voz de todos los comentarios que tienen para ti nuestros cocinólogos y cocinólogas. Fantástico Estela, pues si te parece, comenzamos explicando cómo es este proyecto y como decía al principio, claro, esta ventana es fantástico porque una ventana o una vivienda siempre nos aporta luz, nos deja una visión. Es siempre buena noticia tener una ventana, pero muchas veces en el diseño de cocina puede llegar a ser un problema porque quizás si esta ventana no estuviera aquí, esta zona era perfecta para haber colocado aquí dos torres, una persiana o un mueble abierto y haber continuado con la encimera hacia allí. Pero claro, nosotros no decidimos dónde están las ventanas, sino que diseñamos en función del espacio. Por eso hemos colocado aquí la zona de aguas que te la voy a enseñar ahora mismo. ¿Y qué decidimos? Decidimos suplementar este proyecto con dos grandes gavetas de 100 centímetros cada una. Es decir, dos metros completos de espacio para que cuando inicies el acto de cocinar, cuando empieces a hacer esas elaboraciones, tengas todo a mano. Fíjate qué bonitos quedan estos cuberteros con nuestra madera de olivo, el fondo en grafeno y este extra de profundidad que tenemos y que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos. 48 centímetros de profundidad, el cubertero tradicional, el normal. Se han ido un poco más lejos y tenemos hasta 55 centímetros de profundidad. Parece poco, pero un único centímetro en una cocina, créeme que es mucho. Por lo tanto, aquí casi son siete. Es una maravilla. Es perfecto para arrancar y tener todo bien ordenado, tenerlo siempre a mano. Zona central es un espacio perfecto, si quieres, para meter grandes productos, como por ejemplo pueden ser bandejas o como teníamos aquí atrás, una pequeña plancha. Y en la parte inferior, por tamaño y altura, es también un espacio perfecto para ollas, para sartenes y para las tapas. Con el separador de tapas podrás tenerlo todo muy ordenado. Y algo que me gusta es el freno progresivo. Simplemente tocando, estos cajones se deslizan cómodamente. Mucho cuidado con las esquinas. Estamos viendo aquí unos frentes de ajuste en la esquina para que estas puertas abran cómodamente. Pero vas a entender lo importantes que son más adelante cuando te cuente cómo hemos resuelto el frigorífico, la puerta que sale hacia afuera del frigorífico. Pero antes, quiero explicarte también cómo es la zona de aguas. Las tomas de agua justo aquí, donde tienes el fregadero. ¿Qué pasaría si invertimos estas piezas? ¿Qué pasaría si tenemos aquí el fregadero? Cuando tú te imagines un lavavajillas diseñando una cocina, te lo tienes que imaginar abierto. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque, claro, un lavavajillas, cuando tú tienes que meter dentro toda la vajilla, va a estar un buen rato abierto. Si bloquea otra zona, no es una buena noticia. Ese diseño todavía teníamos que haberle dado una última vuelta. Imagínate, yo estoy aquí, cuando bajo el lavavajillas, ya estoy bloqueando todas estas gavetas y puede ser un impedimento. Por eso mejor el lavavajillas contra la esquina. 78 centímetros de alto, puerta de integración y al lado un módulo con carro extraíble. Creo que esto lo he dicho ya tantas veces como los cajones interiores. Oye, en una vivienda así de bonita, con este gusto decorativo, dónde íbamos a guardar los cubos de basura, si no es aquí adentro. Y a mayores tenemos un pequeño cajón en el interior que nos va a ayudar a tener todas las valletas bien organizadas. ¡Qué guay, Dani! Vemos en muchísimos programas ese tipo de cajón extraíble, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito más de él? ¿Qué profundidad tiene? ¿Qué utilidades que podemos guardar en él? Claro, es un pequeño cajón, 30 centímetros de fondo, pero es perfecto para, como bien decíamos, las valletas, las pastillas de lavavajillas, pequeños estropajos, todo lo que es pequeño que necesitamos cada día en el fregadero, tenerlo a mano. Por lo tanto, 30 centímetros de profundidad, 60 centímetros de ancho y dependiendo qué fregadero instales en tu cocina, puedes tener entre 14 y 16 centímetros de altura. Un buen sitio para tener bien organizados todos los productos de limpieza que hacen falta en tu cocina. En este diseño de cocina, en este proyecto, se podía haber continuado con los muebles plegables llegando justo hasta aquí, hasta la zona de Torres, pero se le decidió dar un aire, dar un frescor a esta zona de la cocina instalando esta campana de balay en cristal blanco. Y es que este tipo de campanas rompe muy bien todo el amueblamiento, funcionan perfectamente, tiene una aspiración muy potente y además, lo bueno del cristal es que como no tiene ninguna ranura, no tiene ninguna rendija, ningún pliegue, se limpia perfectamente. ¿Cómo funcionan este tipo de campanas? Quiero enseñarte algo, mira. Levantamos esta pieza y aquí debajo está el filtro. Un filtro tradicional, como el de una campana convencional. Lo que hace este cristal cuando se sitúa delante es que la absorción se convierta en una absorción perimetral. Esta pieza, cuando funcionas con ella, cuando la has utilizado, cuando está sucia, la lavas en el fregadero o la colocas dentro de la hojilla. Recuerda que dentro de la hojilla puede llegar a perder el brillo. Y la campana, que también me lo han preguntado muchas veces, cualquier modelo de cualquier marca funciona así, cerrada, no abierta como la tenía yo antes. La verdad es que sí, es fantástica esa campana, Dani, pero ¿nos podrías contar un poquito más? ¿Qué medidas tiene? ¿Qué medidas hemos dejado alrededor? Claro que sí, y además es que es muy importante. Esta campana tiene de ancho 80 centímetros. Y siempre aconsejamos dejar espacio a los lados para poderla limpiar cómodamente, porque lo primero, si estos módulos quedan muy cerca de la campana, ya no hace bonita. Y lo segundo, es un problema a la hora de tener que introducir la mano, porque, fíjate, está aquí el cajón del motor, todavía se mete como 20 centímetros para adentro. En este caso hemos dejado 12 centímetros a cada lado, un espacio más que suficiente para poder limpiar por ambos lados. A continuación, después de esta campana tan bonita, tenemos dos muebles plegables, que abren sus puertas hacia arriba muy cómodamente. Recuerda nuestro tirador interior siempre, para poder sujetar fácilmente el mueble y cerrarlo con comodidad. Y esta vez que tenemos altura en la vivienda, nos vamos a 2 metros con 54 centímetros de altura total de vivienda. No hizo falta colocarle limitadores. Estas puertas abiertas así, al máximo, sin ningún limitador, abren hasta 2 metros 44 centímetros. ¿Para qué nos sirven los limitadores? Hay veces que el techo está un poco más bajo y al abrir la puerta golpea completamente. También hay otras veces que, aunque tiene freno con pausa, donde dejes la puerta queda parada y para cerrarla simplemente la empujas, nuestros clientes nos piden colocar limitadores por si la puerta se va muy alto y no llegan a cerrarla. Pero quiero que te quedes con esta medida, 2 metros 44 con la puerta abierta completamente. Y como decía antes, qué bonito es este roble natural, tan bonito, con una veta muy poco marcada, pero que sin embargo sí que se ve y al tenerla en horizontal traspasa de un lado al otro y le da un realismo muy bonito. Hace un juego perfecto con esta encimera. Es el modelo Abu Dhabi y tiene también esta mancha marrón que le queda muy bonita. Protegimos el frente de las salpicadoras porque una vez más, en una cocina que está unida al salón o en un salón-cocina, yo creo que si se puede, hay que intentar evitar los azules, ¿verdad? Hay que darle ese tono, ese aroma a toda la estancia igual. En este caso se hizo con la encimera, se protegieron todas las partes susceptibles de salpicaduras. Y claro, cuando llegamos aquí a la ventana, ¿qué tuvimos que hacer? Todo el recorte con toda la forma para continuar con la misma esencia de la encimera. La ventana nos presentaba también otro problema muy característico y que ya hemos visto muchas veces también en otros programas. Es que cuando abres la ventana, oiga, molesta el grifo, no me digas. Este grifo de plados, a juego con el fregadero y el dosificador también de plados, gira hacia abajo, libera el espacio, la ventana abre cómodamente y levantas hacia arriba. Y quiero darte otro pequeño tip, súper importante del grifo. Me voy a colocar en este lado. Muchos de los grifos tienes que tener en cuenta cuando pones el frente detrás en encimera, porque mira, este grifo de plados no da para atrás. Tiene aquí el agua templada y aquí el agua fría. Es decir, 45 grados para frío y 45 para caliente. Pero no va hacia atrás. Hay otros grifos que sí que tienen 45 grados para atrás y 45 grados en adelante. Ten mucho cuidado porque cuando revistas la pared con un frente, bien sea de encimera o bien sea de laminado, puede ser que esta palanca al dar atrás golpee en el frente y no lo puedas abrir por completo. Es un error que intento que no te pase, porque nosotros ya alguna vez sí que nos hemos dado cuenta y hemos tenido que cambiar el modelo del grifo. Así que quédate con esta idea. Grifo abatible para ventanas que pueden golpear en él y si vas a revestir tu cocina, vigila que el grifo no pegue con la maneta. ¿Cómo diseñar este final de cocina? Todavía nos quedaba la torre de horno y microondas y también teníamos que incorporar un combi de alto 2 metros. Elegimos esta serie de cristal blanco de Balai y es que el cristal blanco, aunque es brillo y refleja, también combina muy bien con los colores mate. Y es que ya lo hemos visto en muchos programas. Si me lo preguntáis habitualmente, ¿puedo combinar mi cocina mate con el cristal que es brillo? Sí, por supuesto. ¿Son el mismo blanco? No, no es el mismo blanco con exactitud. Pero cuando consigues hacer un conjunto, cuando todo va en el mismo tono, la cocina funciona. Puerta de 60 arriba, puerta de 60 abajo, ambas dos con pulsador, aprieto y se abre la puerta. Ahora aprieto y se abre la puerta. Lo que hace que nos quede el horno y el microondas a muy buena altura. Frigorífico, como decía antes, un combi de 2 metros, 60 centímetros de ancho. Y claro, ¿te acuerdas que te dije que te iba a contar algo antes de la esquina? Quería explicarte cómo hemos dejado estos frentes de ajuste. Y es que estos frigoríficos, y la mayoría, salen entre 5, 6 y hasta 9 y 12 centímetros si es un americano. Pero los combis, por norma, nos vamos a quedar entre 4 y 6 centímetros, como pasa aquí, que son casi 6 centímetros para que el frigorífico abra. Claro, si yo necesito abrir esta gaveta, este frente de ajuste tengo que desplazar toda esta pisa y contar para que no me golpee contra el frigorífico. De esta forma conseguimos que abra justo, justo, justo ahí, con un centímetro de diferencia para poder liberar esta gran gaveta. Una gaveta muy grande, 120 centímetros, con un cajón interior libre completamente para poder utilizarlo de diferentes formas y además otra gran gaveta en la parte inferior para utilizarla, si quieres, como despensa. Claro, teniendo esta pieza en 120 centímetros, conseguimos construir esta gran península. 120 centímetros más la parte que sale en los módulos, más el frente de ajuste para salvar el frigorífico, tenemos una pieza aquí delante de 1,90 metro. Un espacio perfecto para poder trabajar, para poder emplatar, para charlar con las personas que están en la barra, para quedarte tomando un café y disfrutar de esta bonita vista. Y además, con la profundidad de 93 centímetros, el espacio se puede compartir por ambos lados. Como has podido ver, está combinado también en el roble natural. Se puede instalar, tenemos el modelo para colocarlo como encimera, resistente para estar aquí y a mayores, en este caso, todavía se ha vuelto a combinar en un tercer punto diferente, que son estos estantes. 26 centímetros de profundidad, un metro de distancia, podemos crear aquí una zona decorativa. Nosotros colocamos los estantes, pero nuestros clientes que tienen un gusto tan bonito, fíjate que bien decoran toda la parte superior. Totalmente de acuerdo, Dani. Ese rincón ha quedado precioso gracias al buen gusto de nuestros clientes. Pero imagínate, si para rizar el rizo quisiésemos iluminar esos estantes, ¿se podría? Sí, efectivamente. También existe el estante que trae la iluminación en la parte inferior. Es algo más complejo de instalar, porque tiene que quedar justo la cometida de cable en el punto exacto, para poder sacar por allí los transformadores y las piezas que alimentan. Pero claro que se puede. En nuestra exposición lo tenemos para que nuestros clientes lo puedan ver. Y a construir esta zona de 93 centímetros de profundidad, 62 de módulo, un costado en la parte de atrás y un vuelo de 30 centímetros, donde ya un adulto se sienta cómodamente. También lo hemos dicho en muchísimos programas, en 30 centímetros te sientas muy cómodamente. Nos quedaba una última zona. Ese módulo de aquí detrás, claro. Esta esquina, aquí no se puede entrar. ¿Qué hicimos? Le hemos dejado un módulo por aquí debajo, que pulsas y abres la puerta, estantes con profundidad de 45 centímetros. Y aunque tenga un acceso más complicado, te puedo garantizar que estoy seguro que encontrarás algo que guardar en él. Qué bonita vista desde aquí, qué bien compuesta esta cocina. Y me ha encantado presentaros este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Tengo ganas como de grabar, pero de charlar. Así como muy... Tú sabes, ¿no? Me voy a quedarme aquí para tener una orientación. ¿Sí? 80 centímetros. Y hemos dejado 12. Y hemos dejado 12. Hace mucho tiempo que no veíamos una campana de cristal. Unas... No sé, depende. Igual lo has visto en el vídeo anterior. Y para ti solo es un minuto. Vamos a formularlo de otra forma. Con otro mueble plegable. 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 Lo puedo decir mejor. Plegable. Que pliega. No plegable. No plegable. No plegable. Frank.